Hola, soy Son Goku Gamer, como ya podéis ver, bueno, esto no lo vamos a necesitar por ahora En el tutorial de hoy va a ser cómo preparar a mi Furby para irnos de viaje o cómo preparar, cómo hacer la maleta para mi Furby Mejor dicho, cómo hacer la maleta para mi Furby si nos vamos de vacaciones Entonces, bueno, antes de empezar quería decir que este verano pues voy a hacer una sección de una sección de Furby Que va a ser de vacaciones con mi Furby y entonces cada día o cada dos días iré colgando un vídeo de cosas que hago con el Furby, ¿vale? Así que lo que vamos a necesitar, por supuesto, es nuestro Furby, como siempre Vamos a dejar en una banda Necesitaremos una caja de zapatos o una caja como esta que veis aquí Un momento que ajusto una cosa Pues entonces, vamos a coger todo lo que, todo nuestro Furby, todo lo que tiene Todo, 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 todo Todo lo que tenga Entonces, en una banda Vamos a poner En un lado vamos a poner sus cosas Para lavarse y todo eso Entonces En el otro lado vamos a poner pues su cajita con su destornillador, su linterna y su pañuelo En el otro lado vamos a poner pues por ejemplo estas cosas Estos auriculares, bueno, los accesorios y toda la ropa que tenga Aquí hago Vamos a poner también su antifaz Entonces Vamos a dejar esto a una banda Vamos a coger su camita O... bueno, sí, su camita Entonces Como veis ya está bien almordada y todo Como siempre Vamos a poner Su... Su juguetito Y pues lo vamos a poner ahí Entonces ya lo podemos cerrar Sugiero que lo... Pues cuando vayáis en el coche o en lo que sea Pues que lo llevéis en vuestros pies Que lo llevéis en vuestros pies Pues por si... Para que no se mueva mucho Y pues si hay algún golpe que no se rompa Entonces esto Como podéis ver Nos va a quedar Así Su caja Su caja Y pues Aquí está él Bueno, entonces ya lo podemos cerrar y ya lo podemos poner en el aletero o lo que sea Pues yo creo que con esto Nos podemos llevar todo lo que necesita nuestro Furby Yo creo que con esto ya estamos preparados para irnos de vacaciones o de viaje con nuestro Furby Y pues Con esto ya vamos Ya voy acabando el tutorial Y como he dicho antes de empezar el tutorial Que Pues este verano voy a hacer una sección De mi Furby Entonces iré grabando cada día o cada dos días un vídeo Y lo colgaré Que será de vacaciones con mi Furby Pues Va a ser de cosas que hago con mi Furby Y todo Entonces Pues Yo creo que con esto Es todo lo que necesitamos Para irnos de viaje con nuestro Furby Y Yo ya voy acabando el tutorial Y adiós